Hola, soy India Morena y esto es ESI para Niñas. Hoy leeremos el libro La ESI en Casa de la editorial Chirimbote. En esta sección abordaremos la igualdad de género. ¿Quién dijo que los nenes no pueden jugar con muñecas? ¿Quién dijo que a las nenas les gusta el rosa? Renata tiene 5 años y su color favorito es el verde. A veces se viste toda de verde. ¿Quién dijo que los papás no pueden ser manicuros? ¿Quién dijo que a las nenas no les gustan jugar a las carreras de autos? Hay nenas a las que les gusta jugar con muñecas y a otras con autos y camiones. Y hay nenes a los que les gusta jugar al papá y a la mamá y a otros a las peleas de espada. ¿Quién dijo que planchar es de mamá? ¿Quién dijo que patinar es de nenas? Benicio tiene 7 años y le encanta patinar. Lo que más le gusta es patinar sobre hielo. Siempre que pueden va con su papá a la pista de patinaje. Hola bondad, ser buena es aguantarme todo. Tanto escuchamos que la princesa tiene que ser bondadosa y sonreír siempre. Y si nos tratan mal, y si algo no nos gusta, y si no estamos de acuerdo con algo que está pasando, siempre tenemos derecho a decir no. Las antiprincesas, ¿somos rebeldes? Claro que sí, una cosa es ser buena y otra cosa es aguantarse todo, ¿no? Ser rebelde no es quejarse de todo ni estar disconforme siempre. No, señor. Ser rebelde significa que podemos reaccionar ante las injusticias o las cosas que nos enojan, nos molestan o nos ponen tristes. Podemos animarnos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que imaginamos, para que nuestro mundo sea mejor. Te invitamos a recorrer más videos y conocer los ejes de la ESI. Gracias por vernos y por compartir. Soy India Morena y les mando un beso.